El oficial de la Marina aquí en Corpus Christi está entrenando para competir en un torneo muy importante. Kyle Lopris estará representando a los Estados Unidos en el segundo anual campeonato mundial de salto con traje de alas en la República Checa. Lopris enfrentará a más de 60 paracaidistas de todas partes del mundo. En estos trajes de alas, los competidores pueden viajar hasta 200 millas por hora. Lopris dice que es vital estar en muy buena condición física, ya que debe maniobrar por el cielo. Yo creo que el salto con traje de alas es el matrimonio entre la aviación y la condición física, porque cuando te pones tu traje, tu cuerpo es la estructura de la hoja de aire. Sin tu cuerpo, ese traje es solo un pedazo de tela. Lopris espera quedar por lo menos en los top 20. La competencia comienza el 21 de agosto y termina el 31. Cambiemos de tema y hablemos sobre la práctica.